La prensa internacional reacciona a la no declaración de Sánchez y a su querella contra el juez. La prensa internacional que se está quedando a cuadro, como dice el señor Venegas con Pedro Sánchez, porque no solo que moviliza los recursos de la Abogacía del Estado desde el momento de su citación, sino que además no puede utilizarla y, por último, que se querella contra el juez que le llama como testigo. Lo cierto, amigos, es que esto es una situación que está ya pasando fronteras, porque este hombre se la ha apestado directamente de Europa. Señor Venegas. Bueno, es que yo, salvando las enormes distancias, pues ahí existe un cierto paralismo entre lo que ocurre con Maduro en Venezuela y con lo que ocurre con Sánchez en España. Es decir, son dos personajes que creen que pueden hacer lo que les dé la real gana y que conforme van haciendo más charronadas y van haciendo cosas mucho más discutibles y mucho más incluso delictivas, aparentemente delictivas, se estrechan cada vez más el lazo en el cuello, alrededor del cuello, y entonces no tiene más remedio que aferrarse al poder, porque llega un momento en que se han metido, han pisado tantos charcos, han hecho tantas tropelías que la única forma de salir indemnes o sobrevivir es mantenerse en el poder. Y yo creo que hablaba antes nuestro compañero de lo que le pasa a España, o lo decías tú, de qué pasa a España que todavía estamos en un tris de perder las elecciones, o sea, que las vuelva a ganar la izquierda. Bueno, somos hijos de nuestro tiempo. España no es la España de los años 90. Hemos metido en Soma, en el pueblo, en España, durante 30 años o más, a unos niveles extraordinarios. Hay una dependencia en España del Estado en estas tres décadas que ha crecido enormemente. Tenemos 600.000 funcionarios más que tienen seguramente prevención de ver que en un momento dado alguien les puede meter la mano. A los pensionistas igual. Es decir, media España, casi media España, depende de una visión de la política que nadie quiere tocar.